¿Qué pasa, Saku? ¡Estoy durmiendo! ¿Pero por qué ahora...? ¡Uy, un carro! ¿Por qué quieres que me despierte? ¡Estoy durmiendo! ¿Qué sucede? Es que tengo algo para mostrarte, algo muy bueno, muy bueno. Vale, la pena. ¿Pero qué cosa? Tengo que... Apenas puedo dormir el día porque ahora tengo que trabajar y hacer un montón de cosas. Pero lo vale, lo vale, vale. Ah, bueno, pues a ver, enséñame, enséñame. No, acá no, acá no, al patio, hay que ir al patio. Vení, seguíme, seguíme. ¿Y por qué a mi...? ¿Por qué a mi cuarto? ¡No! ¿Por qué tengo que ir al patio? Porque no, hay que ir al patio. Vení, dale, movete. Ay, a ver, movete, vení, che. ¿Qué pasó? A ver. Eh, un poco de rato eso, mira. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Es una poción. No me digas. No me había dado cuenta que lo tenías de la mano, ¿ah? Oye, a ver, esa poción, Saku, pero te... Esa poción te va a convertir en cucaracha. No, Saku. No, no, mira, vos mira. ¿Pero qué miro? Pero qué... ¡Uy, no! ¡Te la tiraste! ¡Saku! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es una poción para saltar súper alto? ¿Tú? ¡Wow! Pero eso es increíble, Saku. Pero te acabas de comprar una poción y literalmente te acabas de tomar una leche para que la poción no te haga efecto. Entonces, para aquí te compras una poción. Tengo muchas, aparte tengo otra, mucho mejor. Ah, ¿tienes muchas? Pero están baratas entonces las pociones para que tengas muchas pociones de eso. Esta que compré yo que dura poco, sí. Ah, dura poco. Sí, hay otras que son más caras. ¿Las que son más caras son las que duran más? Sí, sí, sí. Ah, qué increíble. Pero increíble. Bueno, yo ahorita no tengo plata, pero... Pero increíble la poción, Saku. Vas a poder saltar por todos lados y vas a poder irte por todos lados. Es increíble. No solo eso. Mira, mira, estás lista. Sí, a ver. ¿Qué cosa? Hago así. ¿Es otra poción de salto? ¿Vas a...? ¿Qué, qué, qué, qué? No. ¡Saku! ¡Te hiciste chiquita! ¡Te hiciste chiquita! ¿Qué? ¡No! ¡Esto está increíble! Chicos, de verdad que está increíble. Dejen su like y suscríbanse. Si es que les encanta que estas pociones tengan estos efectos. Imagínense que las pociones tengan efectos, no sé, de superpoderes o de cosas así. Eso va a ser súper increíble. Así que no se olviden dejar su like y suscribirse. Para este video les doy un reto de 1700 likes. Y la palabra del día de hoy es poción. Así que si lo ponen les haré un corazoncito. Oye, pero Saku, esas pociones y todo eso, ¿dónde las conseguiste? Yo quiero comprarme una porque me dijiste que las de corta duración cuestan poco, ¿no? Y las que duran un poco más te cuestan, bueno, un poco más porque duran más, ¿sabes? Claro, son más exclusivas. Pero, oye, Saku, pero entonces, ¿dónde las compraste? Eh, señor, ¿qué tal ya? Ahí se tiene ese mago. ¡El mago tiendero! Este, ahí se lo compré. Ah, pero yo la vez pasada le compré algo al mago tiendero y las cosas pasaron, las cosas que pasaron fueron muy malas. La verdad. ¿Tienes que funcionó? ¿Lo viste? No, sí, yo sé que las cosas funcionan y que tiene un montón de cosas, pero la, ve para acá. Pero la última vez pasaron cosas que no, que no quiero recordar. Pero bueno, por el momento no quiero que compre porque la verdad es que no tengo nada de dinero. He estado trabajando postulando para policía, que de hecho me acabo de acordar. Tengo trabajo de policía en este momento y voy a llegar tarde. Ah, es que sabía que tenía que hacer algo, Saku, pero en que tú me levantabas y tú no sé qué cosa. Ok, escúchame, tengo que ir a trabajar. Pero, Saku, pero te estoy hablando, ¿por qué te vas así? Saku. Pero, Saku, ven acá, te estoy hablando. ¿Por qué saltas y haces...? ¿Por qué eres así? Te estaba hablando nada más bueno de que me voy a ir a trabajar, así que me despido. Creo que tú también te tienes que ir, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿No te escucho o qué? Me tengo que ir, me tengo que ir. Ah, bueno, adiós, Saku. Un gusto. Adiós. Adiós. Ay, Saku con sus pociones, qué raro. Pero es que las pociones iguales, esas pociones parece que están muy divertidas, chicos. Pero no tengo plata, no tengo plata. Bueno, no pasa nada. Tengo que trabajar duro para poder conseguir lo que necesito. Bueno, voy a ir a mi trabajo. Bueno, todavía no es como que mucho mi trabajo. Pero, pues, por lo menos estoy en postulación. Y ojalá que sí me acepten. Ahorita mientras estoy trabajando como practicante y así. Pero bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío. Uy, esa policía es nueva, chicos. Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Hola, Mora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás en nuevo día de trabajo? Sí, vengo a trabajar. Bueno, ya sabes, ¿no? Que todavía estamos en postulaciones y no sé cuánto duren. Pero necesito dinero. Sí, 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 lo sé. No te preocupes. Pero, por cierto, hay una nueva oficial. Así que preséntate a ella. Me han dicho que tienes que hablarle a ella. Que te tiene que entregar algo. Está bien, sí, Gregorio. Adiós, Gregorio, policía. Señorita. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, señora oficial de policía. ¿Usted ahora trabaja acá? Sí, ya sí, soy nueva. Ah, trabaja acá. Pero está como desanimada, ¿no? Como que no hablaba ni fuerte ni nada. ¿Qué pasó, señora policía? No, no, es que yo me tengo que comportar seriamente. ¿Entiendes? Ah, sí, entiendo, 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 señora policía. Pero bueno, me puede decir. Me dijeron que tengo que hablar con usted. Que hoy día, bueno, tenía que venir a trabajar. Tengo estoy en postulaciones. Pero me dijeron que venga con usted. Que me va a delegar un trabajito hoy día. Para que me paquen. Dígame, por favor. Tengo para usted esto. Que vendría a ser su uniforme. Dámelo. Mi uniforme. Ok, démelo, por favor. Perfecto. Aquí viene. Muchas gracias. Y hoy se va a dedicar a patrullar. Patrullar. Ese va a ser mi trabajo el día de hoy. Patrullaje. Sí, sí, sí. Que no hay que patrullar. ¡Qué increíble! Bueno, entonces, señora oficial. Espera, señora oficial. Usted se queda aquí. Yo tengo que salir a patrullar y hacer mis cosas, señora oficial. Bueno, no se preocupe. Yo voy a patrullar todo el pueblo. Y cuando patrulle todo el pueblo, cualquier cosa, le aviso por radio. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, señora policía. Entonces... Ah, por cierto, señora policía. Antes que se vaya. ¿Dónde me voy? ¿Voy a patrullar caminando o cómo? Por eso le quería mostrar su vehículo. Ah, pero que no me dice. Ah, acá voy... En este vehículo voy a patrullar. Ajá, con mucho cuidado. Me veo muy increíble. Vamos. Bueno, señora policía, no se preocupe. Yo patrullo. Muy bien. Chicos, mi primer trabajo de policía, de postulante. Vamos a patrullar. Y si vemos accidentes o incidentes, vamos a llamar a la policía. Ay, yo soy la policía. Yo soy la policía, chicos. Ay, qué divertido. Pero bueno, tenemos que patrullar. Uy, acá hay sangre. Chicos, acá hay sangre. ¿Ustedes creen que debería avisar a la policía? La verdad es que no creo que debería avisar a la policía. Aunque yo soy la policía, pero a mis superiores. No importa. Me voy por aquí. Y su sangre siempre ha estado ahí, además. Yo digo que es ketchup. Por aquí me voy a pasear por el pueblo. Y no, parece que el pueblo está un poquito tranquilo. La verdad es que yo no estoy viendo absolutamente nada. Uh, chicos. Están viendo lo mismo que yo. Es Saku con Dagar. ¿Qué hace Saku con Dagar? ¿Por qué están ellos dos ahí? ¿Qué está pasando ahí? Saku tiene una... Saku tiene... Están viendo eso que tiene una poción en la mano. Le acaba de tirar la poción. Chicos, y se está yendo corriendo. Con la po... Se la acaba de tirar. No, 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 no. Espérense. Espérense. No, no, no. Me tengo que ir porque esto... No, 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 no. Espérense, chicos. Aviso esto a la policía. No aviso esto a la policía. No aviso esto a la policía. No aviso, chicos. No aviso esto. No aviso. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué le tira la poción? ¿Por qué hace eso? Ay, no puedo creerlo. Ay, Dios mío. Bueno. No, no, no. No, sí. Tengo que ir. Tengo que ir. Y tengo que ver si Dagar está bien. Sí, 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 sí. Claro que sí. Vamos a ver porque yo soy la policía y tengo que hacer las cosas bien. Ah, mira, justo ahí está Dagar. Vamos a preguntarle, chicos, si está bien. Imagínense que la poción le hizo algún efecto de, no sé, volverlo tonto. Dagar, hola. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Soy la policía del pueblo y quiero saber si estás correctamente... No, pero estás bien, ¿verdad? Porque si no estás bien, yo puedo encontrar a quien te hizo esto. Ya sé quién es, pero no le vamos a decir. Y después, este, eso, ¿no? Porque soy policía y podemos investigar quién te causó ese daño en la cabeza, ¿no? ¿Te duele la cabeza o estás bien? Sí, Bor, estoy perfectamente. Y justo te quería decir que sos la más bonita de todo el pueblo. Eh, ¿cómo? Y que soy muy feliz y que sin vos no puedo vivir. No, 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 espérate, espérate, espérate. Entra, entra, entra a casa, Dagar. Entra a tu casa que te está doliendo la cabeza. Sí, sí, sí. Confío en todo lo que me dices. ¡Ay, no, chicos! La poción, lo que hizo. Otra vez y ahora es que... ¿Qué le pasa a Saku? ¡Ay, voy a encontrarla y me voy a vengar de ella! Pero miren lo que hizo ahora. ¡Ay, no! Ahora Dagar está enamorado de mí en Minecraft. ¡Ay, le tengo que avisar esto a la policía! ¡Le tengo que avisar esto a la policía! ¡Me voy antes que te hagas cuenta que me estoy yendo! ¡Y vengan por mí! ¡Y vengan por mí! ¡Me voy antes que te hagas cuenta que me está en la policía! ¡Me voy antes que te hagas cuenta que me estoy yendo! Adiós.